2 No sé si lo he marcado Ahora Este creo que es otro Sí, vale 3 Ah Este puede ser mío Uff Estúpida visión magnética Vale Vamos a ver Hostia Número 2 no Venga, fuego Oh Vaya por Dios 4 Bueno Nos iremos marcando Tenemos 3 enemigos más con los que lidiar Delante de nosotros Voy Cuando dices A la espera 2 Ay, que faltaré yo Ahí está el 4 Amuflaje listo No No Mierda Miren más Vamos a Vamos a Venga Esto va a ser difícil Que no nos vean Bastante complicado Mierda 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 Hay 3 Cuarto objetivo A ver Cuarto ¿Tú qué haces aquí? Te van a letenar Cuidado Oh, hostias Maldita sea Buah Pfff Joder A la espera Listo para disparar Dispara Dispara Dale Dale Nos han pillado bien Apoyo aéreo enemigo Se acercan Refuerzos enemigos Venimos Abastidos Nos tenemos Contra las vuelas Que asco de arma Dios No No puedo traspasar Contacto al frente Enemigo abatido Cuidado Escopeta ¿Dónde está? A las 3 Proceso A las 9 Va Bah, se le ha dado Enemigo abatido Tienen que saber Que no pueden ganar Enemigos A las 9 Tiene que ir ¡No vay! ¡Groslid poniendo se ha cubierto! ¡Objetivo! ¡Eto hay allá! Adelante, reagrupaos conmigo Camuflaje activo ¡No, no, no! No estoy seguro si se me ha activado la opción esa de la luz tan densa que os comenté en el primer vídeo. De verdad que más que luz a veces me parece niebla. No estoy seguro si se me ha activado la opción esa de la luz tan densa que os comenté en el primer vídeo. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, venga! ¡Todos juntitos! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, esto tiene pinta... ¡Ah! No tengo el dron todavía... Iba a decir de que va a haber gente... ¡Ay, fantasmas! ¡Contacto! ¡Recibido, Twisting! ¡No tardaremos en llegar! ¡Parece un peón! ¡A nuestra derecha! ¡Junto al puesto de mando! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Venga, dron! ¡Trabaja! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡No respira! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! A ver, que vuelvan estos Venga ya Venga, número uno Fuego Bien Zona asegurada ¿Más? ¿Dónde? Ah, helicóptero Ah, esperadme Cáuflaje activo Mantened la cabeza agachada Si ese helicóptero nos ve, la cosa se pondrá fea Un enemigo lleva un fusil de asalto A nuestra izquierda Cerca del puesto de mando Como ya os digo Os he dicho En alguna parte anterior Es como cada misión Un pequeño tutorial De un nuevo objeto a usar De momento estos tres Si no me dejo nada aquí Venga, fuego Vale, aquí hay otros tres Veo un helicóptero enemigo Hostia, me he equivocado Vale Oh, oh Ay Dos marcanos Todos listos ¿Cuándo digas? A la espera No me gusta No me gusta, no me gusta Marcando el tercero Listo, es cuanto quieras Listo Ya Va Venga, fuego Dispara, dispara Ahora este Y estos dos Vale Vale Dos y tres Fuego Pan comido, pan comido Venga Salgamos Ahora que hay que ir agachado Siempre Que no nos vea el helicóptero La ¿Dónde estáis? Bueno, pues cuando pase esta misión volveré a hacer las primeras misiones para desbloquear armas y objetos. Que como ya os he dicho, tenía algún problema en una pantalla, tuve que reinstalar el juego. Y aunque he conservado las partidas guardadas, no he conservado las fases superadas. Con lo cual no tengo desbloqueado muchas cosas. Vamos a correr un poco. Estúpido helicóptero. Ahí va. Hay otro enemigo en el puente. Un paro confirmada. Crack. Objetivo eliminado. Te ayudo más. Ahí, delante. Dos planos marcados. Todos listos. Voy. Hay otro más cuando quieras. Ya lo he visto, ya lo he visto. Segunda. No parece que haya nadie más. ¡Fuego! Camuflaje activo. Camuflaje activo. Oh, una señal en el cielo. Oh, una señal en el cielo. Un saludo a todos. A cuidarse.